En el sector centro de capacitación y recreación CCR, el próximo 18 de marzo se realizará la prueba de destreza y obstáculo Chama Race, a cargo de la Corporación Municipal de Deporte como parte de las actividades del aniversario de Calamá. El Chama Race es una palabra kunza que significa fuerza, entonces esta es una carrera de obstáculos de fuerza. Ya, entonces queremos que todos los calameños se midan este fin de semana, lo vamos a realizar este día domingo 18 a las 9 de la mañana en el CCR. Ya, 19 mil pesos es la venta de las entradas, pero tengo entendido hasta el día 15 que hay una preventa con precios preferencial de 14 mil pesos, así que todavía hay tiempo para inscribirse. Esperando un número mayor de participantes que en el 2017, Chama Race será una competencia en la que habrán obstáculos naturales y circuitos que incorporan exigencias físicas que los competidores deben sortear. Escalamiento de muros, pirámide, cancha de barro, arrastre bajo alambres de púas, escalar cuerda de nudos de forma vertical, lanzamiento de fardos de pasto y varias pruebas sorpresas. Esta es la segunda versión del Chama Race acá en Calama, esto está enmarcado obviamente en el mes aniversario y la versión anterior tuvimos 150 personas inscritas. Para este año ya tenemos 50 militares confirmados más 200 personas que son los cubos disponibles, así que va a estar mucho más entretenida con un mayor público este año. Una nueva forma de ejercitar, medirse y conectarse con la naturaleza, una experiencia que vale la pena intentar.